Todo el tiempo se está reprogramando, nos ha pasado con el plan de HIV, que viste que hay una ley que no podés hacer la receta al nombre de la persona, bueno, también tuvimos que, se tuvo que codificar y programar para eso. Hay un montón de cosas. Permítame, permítame, el tema de los médicos. Todos, digamos, la mayoría cobra plus porque dice que Apos no paga como corresponde, no paga en tiempo y forma, que paga los 30, 60, 90, según los médicos que paga tarde, entonces el afiliado tiene que pagar, tiene que pagar. En negro, la mayoría de las veces. Usted dijo en declaraciones que médico de cobre plus, usted le va a sacar la prestación del Apos. Eso es lo que dijo usted. Sí, bueno, en primer lugar me llevaste de la receta digital a la consulta médica. Porque tengo poco tiempo. No, 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 está bien, está bien. Pero te quiero comentar algo, mira, primero que no es verdad que no cobra. Eso es mentira. A ver, yo soy prestador, vamos a poner las cosas en claro. Yo soy prestador, médico. Hago hoy mi acto médico. ¿En cuánto cobro? Ya, por ejemplo, hoy en estos instantes ya cobraste junio. Porque vos tenés, vos tenés un régimen de facturación, es decir, la prestación que se dé en el mes, vos la presentás en el mes siguiente del 1 al 10. Ya tenemos 30 días para validar, es decir, para hacer la auditoría de Tergen. Son los plazos mínimos que manejamos, estamos hablando de 45 días en total. Y lo están cobrando, porque si no, te imaginas, te cuentan los días. Eso está regularizado, está bien. En segundo lugar, es la única obra social que ha categorizado la consulta por especialidad y por trayectoria. Vos tenés tres valores, 700, 900 y 1.200 con un co-seguro único a cargo del afiliado. Es decir, cada vez que hay un médico... Eso no lo sabía, espere, espere, hay un médico, por ejemplo, que usted evalúa que tiene trayectoria, que es un tipo de muchos años, formado, etcétera. ¿Y cuál es el comité que evalúa esto? ¿Es un comité de personas profesionales que dicen, no, este hombre se le paga la consulta a 1.200, que no es lo mismo que aquel que recién egresa de la medicina, digamos? ¿Sería una cosa así? No, no, a ver, en primer lugar, hay todo un formulario para que llene el propio médico. Es decir, vos demostras eso con tus papeles. Si vos hiciste la especialidad en determinada fecha, es decir, te cuentan los años. Esto es muy sencillo. Obviamente que tenemos un equipo de trabajo, quien tiene la evaluación esa y es el que se encarga de la categorización, obviamente que es así. Perfecto. Inclusive la llevamos a cabo junto con la gente del colegio médico, pero está muy claro todos los parámetros, es muy difícil, digamos, los parámetros son bastante claros, como para vos ubicarte en una categoría u otra. Contadora, ¿cómo se pone de punta el afiliado, entienda la pregunta, cómo se pone diciéndole a su médico que lo conoce hace mucho y que confía en él, mire, me está cobrando plus, lo voy a denunciar? Digo, ¿cómo se hace algo cuando vos dependés de la salud de ese médico que te está cobrando el plus, cómo lo denunciás para que después el hombre no te atienda? Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el trámite para decir, mire, jefe, yo no le puedo, médico o el que sea, no le voy a pagar plus porque la de Apos me dice que no debo pagar plus? ¿Cómo se hace eso? Primero, lo principal, acá es una cuestión de respeto de normas de trabajo. Vos sabés que el plus fue algo consuetudinario que se dio acá en el Mercado Negro, en nuestra provincia, es una... Hace años, hace años. Es la única provincia, es la única provincia que lo cobra. Hoy, si yo les pido realmente a los afiliados y los afiliados que acompañen esta medida, vos tenés hoy una página web, tenés un formulario de denuncia y reclamos para hacerlo y tu identidad se reserva, podés venir por el salón de atención al público, que también se te atiende rápidamente, o pedirlo por la plataforma también de la web, escribir, y nosotros mandamos el departamento de fiscalización. Es muy sencillo, por ahí ni siquiera necesitas venir. La idea es que entre todos vamos corrigiendo eso, porque si nosotros venimos cumpliendo con lo acordado que ellos cobren de acuerdo al régimen de facturación, de la presentación y todo lo demás, y a su vez hemos reconocido históricamente los valores, que no los paga ni siquiera vos de los valores de esta consulta. Le cuento algo, contadora, no para polemizar, pero me manda en este momento un médico y me dice, bueno, ¿y por qué no nos pagan los valores de Catamarca, de la prestación? No, no tengo idea de qué valores me está hablando. No, por eso me está diciendo... Nosotros pagamos, no pagamos, Juan. No me especifica. A ver, no, no, Catamarca está donde yo sabía, estaba pagando 800 pesos y tiene una sola única consulta. No sé, hay que ser más concreto el doctor que te escribe. Acá está, sí, es un cardiólogo. Bien, la pregunta, espere, porque está bueno que podamos conversar. Aparte, no está obligado a los médicos, si no les gusta, yo le digo algo, si no te gusta a vos las normativas de trabajo, de obra social, si no estás de acuerdo, no trabajes con la obra social, pero no vengas a querer violentar, digamos, todas las normativas de trabajo. Si no estás de acuerdo, trabaja particular, si nadie te exige que trabajes con la obra social de APO, así como lo haces con cualquier otra obra social, es muy simple. Está claro. A ver, ¿cómo hace la persona para denunciar? ¿Cómo denunciaría? ¿Anónimamente? ¿Y usted va y chequea? No, claro. A ver, el que denuncie, nosotros sí accedemos a todo lo que dice la persona, porque tenemos el sistema, el valiador, sabemos que se hizo la consulta, y vamos y chequeamos un par de cosas para poder hacer un bloqueo. O por otro lado, mandamos el departamento de fiscalización, y por lo general siempre terminan reconociendo que se han cobrado el plus. O sea, en buen romance, ningún afiliado de APO debe pagar plus, así es fácil. No, obviamente, tiene que pagar 500 pesos el coseguro, nada más. Eso es todo lo que paga, punto. Hay una instancia, que esto es importante que lo sepan los profesionales, porque se está dando en estos momentos, muchas veces han sido bloqueados profesionales cuando han venido acá, se han interiorizado, obviamente nosotros no podemos dar a conocer la identidad del afiliado, pero lo terminan reconociendo. Firman un acta donde se comprometen a no volver, hay una instancia más, donde se comprometen a cobrar el plus, le volvemos a dar de alta. Y si de vuelta vuelve a cometer lo mismo error, que por lo general no se da. Mira, la verdad que las veces que tuvimos que dar de alta a los médicos después de un acta, no han vuelto a cobrar más. Eso es lo bueno. ¿Ha recibido últimamente denuncias de afiliados, de médicos que han cobrado plus? Muchísimas. ¿Y ha suspendido de esas muchísimas en porcentaje? Usted es contadora. ¿Cuánto suspendió? 15 profesionales hemos ido suspendiendo entre la semana pasada y esta semana, de que han denunciado y se ha demostrado, se han bloqueado inmediatamente el sistema. A nivel provincial también estamos hablando que habrán sido dos de Chilecito y los demás son todos de acá, de capital. Perfecto. El tema de Córdoba, por ejemplo, Apos en Córdoba, me tocó, no en su gestión, en otra gestión y el servicio funciona muy bien. Que hay de nuevo en Apos en Córdoba para que el afiliado tenga el servicio mucho más amigable. La Casa de Córdoba que se inauguró, más el Apos de Córdoba, trabajan en conjunto para aquellos familiares de enfermos o enfermos mismos que están en otro mundo, porque mucha gente que utiliza ese servicio no tiene mucho dinero para bancarse un hotel, etcétera, etcétera. No, yo te comento, Córdoba primero, lo que se inauguró el otro día, la Casa La Rioja, donde nosotros tenemos un punto de información por ahora. Nada más. Lo que se va a inaugurar, dentro de poco, seguramente vos conocés la delegación. Sí, sí, la conozco. La función de toda la vida por la Bolívar. Muy chiquitita. Esa delegación que se va a entregar ahora, se va a inaugurar el 5 de noviembre con toda la tecnología, va a tener la misma presentación que tiene Apos, Casa Central, porque vos fíjate que no estábamos conectados. Entonces vos tenías que ir y volver las veces que sea con el prestador. En cuanto a prestadores, seguimos trabajando con los mismos prestadores, se ha regularizado la situación Córdoba, porque en Córdoba nadie quería trabajar, también se está pagando bajo el régimen de facturación, pero vos sabés que a Córdoba únicamente se deriva lo que no podemos hacer acá. Acá vos tenés profesionales y hoy te puedo decir que con mucho desarrollo, mucho avance, porque antes hay cosas que no se hacían acá y hoy sí se las hace. Por ejemplo, porque está bueno hacer docencia de las cosas buenas, dígame en qué cosas se hacen ahora que no se hacían antes. Por ejemplo, la otra vez se hizo un tramplante de córneas que no se hacía acá, se derivaba todo a Córdoba, lo hizo el doctor Anzala y fue realmente exitoso. El señor es de Chilecito, la córnea se trajo de, no me acuerdo de qué provincia, se trabajó y se articuló bastante bien con el tema de la obra social, pero la mayoría del, por ejemplo, el tramplante, la UCM, casi la mayoría se deriva. Hay muchas cosas que ahora, eso lo sabemos nosotros como obra social, porque cada vez que vamos a firmar convenios sabemos que se han dado de alta en determinado módulo que antes no lo hacían porque han comprado y han accedido a la tecnología o porque tenemos, digamos, los médicos para realizarlo. Pero bueno, cosas yara o cánceres yaro, la mayoría se termina derivada. El problema es la puja que hay en aquella gente que sí se quiere ir y no importa que se realicen acá las prestaciones. Ellos sostienen que hay mejor calidad en Córdoba y contra eso todo el tiempo estamos luchando porque la verdad que Córdoba hay que cuidarlo porque estamos hablando de tercera complejidad. Nosotros acá tercera complejidad hacemos muy poco, entonces nosotros en Córdoba lo que tenemos que reservar para la tercera complejidad, que realmente lo necesitan. Contadora, ¿por qué...? Es una discusión que es cultural, digamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué, le pregunto, por qué, digamos, el afiliado tiene el mismo descuento que el jubilado de Após, el jubilado provincial? No, 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 a ver, dos cosas te voy a decir. El descuento tiene que ver con tu haber. Vos le descontás el 4% al titular de lo que esté cobrando. Nunca es lo mismo porque no todos cobran lo mismo. Obviamente. El salario depende de la categoría y el jubilado también tiene otro, tiene un haber totalmente diferente, así que el 4% es muy variante en cada una de las personas, de los trabajadores, tanto de la parte pasiva como de la parte activa. Pero de todos modos no se debería hacer, es una idea que estoy diciéndole, es una apreciación. ¿No se debería descontar menos al jubilado por más que gane lo que ganare? ¿Por qué? Porque es jubilado y necesita mucho más el servicio. Es una pregunta y es una sugerencia que hago. No, te comento una cosa. Primero que el sector, las obras sociales provinciales, por lo general, no deberíamos tener la parte pasiva, porque se supone que está el PAM, que tiene otra formación el PAM. Sí, se supone. Por una ley, por una ley, hace mucho tiempo los han dejado acá. Igual, a ver, yo te digo una cosa, somos obras sociales provinciales, solidarias, ¿qué quiere decir? Que el aporte sigue siendo bajo. Vos te vas hoy a una obra social prepaga, o cualquier obra social, que sea Sancor Salud, o... La que fuere, sí, sí. Lo mínimo tenés entre 15 y 20 mil pesos, obviamente, porque no hay forma de sostener una obra social contra las prestaciones. Vos por ahí estás aportando entre... Hoy está la cápita media del APO, está en 1.200, 1.300 pesos cápita media, es decir, de 150 mil afiliados con los que recibe la obra social, esa es la cápita media. Es bajísima, muy baja, para tener prestaciones. Bueno, las prestaciones tuyas son carísimas, carísimas. Si todos se tenían que atender a la misma vez, no aguantaría la obra social. De hecho, hoy la obra social tiene serias limitaciones financieras, porque los recursos son muy limitados. Tienen que ver con toda una historia, las contribuciones, que son las más bajas, digamos, de la República Argentina, pero viene a eso de vieja data. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Es decir, que hay un diálogo establecido, que 1.200 es la cápita para aquellos médicos que tienen más años, que tienen que llenar un formulario, etcétera, etcétera, y de ahí van cobrando menos de acuerdo a ese formulario que se llena. Es decir, que la cápita es eso, ¿no es cierto? Lo que cobra un médico. Y lo cobra, me dice usted, más o menos a los 40 días, lo a prestación de hoy. A ver, sí, no quiero que confunda las cosas. Estuvimos hablando recién de la cápita media, de lo que le ingresa la obra social en recursos, ¿no? Sí, sí, en recursos. Los médicos tenemos tres valores de consulta. Tenemos 1.200, que es la más alta, que se incluyen acá médicos que tienen más de 20 años de antigüedad, en la especialidad. Bien. Tienen las de 900 pesos y tienen las de 700. Me llama la atención lo que te escribió ahí el médico, porque nosotros estamos dentro del COSPRA y sabemos cuál es el valor de la consulta médica ambulatoria en todas las obras sociales. Y Catamarca no está superando los 800 pesos, no tiene otro valor de consulta. Tiene un solo valor de consulta, como lo tienen la mayoría de las obras sociales provinciales. Me está diciendo en este momento que es correcto lo que usted está diciendo. Yo me gusta decir las cosas claras, así que me está diciendo que es correcto. Le pregunto, ¿va a haber alguna posibilidad de, digamos, de aquella persona que está enferma y que está sufriendo en Córdoba, porque usted dice, bueno, es de tercer nivel y está muy bien que así sea, acá ojalá que hubiera tercer nivel o cuarto nivel de atención medicina nuclear y no tengamos que viajar, está claro eso. Pero digo, ¿no se puede hacer como una especie de mixtura entre la obra social y un albergue para los que menos tienen, digo, reflotar y hacer algo más, diría yo, más amigable, más empático con la gente que sufre, que llega a Córdoba? Bueno, te comento, primero la obra social provincial no paga alojamiento, nosotros pagamos prestaciones médicas. No, eso está claro. Lo que sí articulamos, y te cuento que sí se está articulando con Casa Las Riojas, cada vez que un paciente nuestro viaja, nosotros encargamos de, digamos, de coordinar eso con la gente de Casa Las Riojas en la medida que se pueda, ¿no? Porque hay muchas personas que por ahí tienen para poderse pagar y no te vienen a reclamar nada. Lo que te vienen a reclamar no es que es un reclamo, te vienen por ahí a pedir una gestión, la hacemos con Casa Las Riojas. Justamente Casa Las Riojas está para eso, para ver a aquellas familias que de repente tienen que irse allá y no tienen a dónde parar, se encargan ellos y le gestionamos desde acá. Es una gestión nada más. Correcto, correcto. Bien, entonces, los remedios se han incrementado en ese Bademecum, que es algo dinámico, ¿no es cierto? Donde más remedios, donde ingresan nuevas patologías, hay nuevas drogas que son más eficaces que otras. Digo, ¿esto se va actualizando? ¿Cada mucho, cada poco? ¿Usted lo actualizó? Bueno, mira, yo te cuento algo. El Bademecum que antes existía, que no existía, porque tenía 200 marcas comerciales y lo demás no se producía más, hoy tenés 8.500 marcas comerciales. Y esto es muy importante, cada vez que salió, por ejemplo, la ley del IBE a nivel nacional, se incorporó el misoprostol o se le ha incorporado después otro medicamento para distintas patologías a solicitud de las distintas asociaciones científicas, con lo cual el Bademecum cada tanto se le hace una revisión. Esa es la intención nuestra de la obra social, de contar siempre con un Bademecum que sea dinámico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y la verdad que hoy estamos trabajando muy bien, pero muy bien. Antes, por ejemplo, la obra social gastaba, y esto es un dato que es importante e interesante que lo conozcan, gastaba en la parte ambulatoria, que es por la venta de medicamentos a través de la red prestacional privada, estaba en cerca de 54 millones, 17 millones, digamos, por quincena, porque se facturaba por quincena, más 9 millones de pesos por aquellas personas que exigían una cobertura. Hoy estamos gastando entre 20 y 21 millones de pesos, lo máximo, teniendo todas las farmacias incluidas, la red prestacional, porque casi todas trabajan con nosotros, más nuestros puntos de farmapo. Es decir, ¿por qué? En primer lugar, porque la industria nacional pone 11 puntos en la provincia, que antes se los perdía. ¿Qué diferencia hay que comprar en su... Perdóname, por razones de tiempo, discúlpeme. ¿Qué diferencia hay entre comprar en una farmacia X y en farmapos? ¿Cuál es la diferencia? No, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que nosotros te garantizamos la cobertura. Nosotros hay muchas trampas, todos los días descubrimos trampas. Por ejemplo, vos tenés un remedio que si vos vas al Bademecum, vos sabés que tenés un descuento del 50%, tenés distintas marcas para elegir, vos vas, te validan para la industria nacional, que es la que hace la auditoría, el 50%, pero en la caja van y te hacen otro ticket. En el caso de descubrir lo que estamos haciendo, directamente sacándola a esa farmacia. Contadora, sí, sí, termine, termine, por favor. No, 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 que directamente la sacamos. Está claro, está claro. Comunicamos al organismo, porque se nos da mucho en el interior. Mira, la verdad es que no quiero hablar mal de ninguna, pero nosotros al interior fuimos a lugares que ya habían farmacias justamente por esto, porque la cantidad de irregularidades nos planteó, digamos, en este caso los intendentes me dijeron, no, quiero la farmacia de Apo. Y hoy estamos regulando el mercado, porque hoy no ha vuelto a suceder hechos, o por lo menos no han sido denunciados hechos. Contadora, ha sido un gusto poder conversar con usted. En otra oportunidad lo haremos más en extenso y más puntual, es por razones de tiempo, pero está bueno que podamos intercambiar un diálogo correcto, amigable, y poder preguntar con absoluta libertad, porque usted no me puso ninguna condición a mí, ni al productor, lo cual me habla bien de usted. Ha sido usted muy gentil, que tenga muy buen día. Gracias. Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Gracias. Hablábamos con la contadora Claudia Ortiz, la titular de Apos. Muy bien. Bueno. Ocho de la mañana, diez minutos, la temperatura, catorce grados, despejado, la máxima para hoy, veintiocho grados. Es así, es así, me llueve en las consultas. No. No.